Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué ajuste estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Ya empezó la acción, para que lo sepan. ¡Cuidado, que esta es muy buena! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! Mario Martínez. La maneja en largo. Sansone. ¡Se viene el S! ¡Dispara a los mejores! ¡Busca su delantero! Y ahora ya tiene la pelota. ¡Busca su delantero! ¡Recibe el pase en el área! ¡S! 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 ¡C! ¡S! ¡S! ¡M! ¡O! ¡Mario! Ortiz, Mesa, tiene un largo trazo hacia adelante, ¡qué buena jugada! Lo sacó del hoyo, Pavón, se emplea a fondo en el costado, y lo hace ver tan fácil como un dejo de sencillez. Puso muy bien el mantener la calma, el portero no se la puso tan fácil. Se pusieron en ventaja bien rápido. ¡Avención que ya le pegó! ¡Qué impacto brutal! ¡Una definición extraordinaria! Anotó un golazo monumental. Han encontrado el empate y ahora quieren ganar. Probablemente esta es una de las mejores pegadas que he visto en mi vida. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol, pero no pudo hacer nada ya que venía a máxima velocidad. Sigue el partido, el marcador está igualado. Estaban dormiditos, mientras seguían pensando en su gol, les empataron. Ahora tienen que ir por otro. Han pasado 15 minutos. Encantadora, maravillosa. Su permanezca posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. Ortiz. Y va para adelante. Mesa. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Busca su delantero! ¡Mesa! 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 ¡Un momento de pura inspiración! ¿Este gol será el decisivo? como en el billar doctor a mi forma siempre para bombearle películas absolutamente de primer mundo un golazo sublime que lo hubiera firmado el mejor futbolista del planeta están ganando por la mínima diferencia Valdivia Rodríguez esto será saque lateral la defensa lo tuvo exactamente donde quería nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar la mete por ahí y ahí va una pelota larga Pavón la mete por ahí que bien la paró la recupera Valdivia ahí estaba el peligro y ahí está el pilabrazo disparo desde aquí el balón quedó centímetros del mano izquierdo gran disparo muy bien colocado le faltó ligeramente suerte para mí intenta filtrar eso es posición inadecuada en esta ocasión levantaron la bandera Sanzone voltea y va hacia atrás que bien defendieron vio el peligro y la terminó sacando ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo recibe el balón ¿será esta la buena o no? qué buen robo de balón callaron no, no va a llegar esa bola esto será saque lateral y salió el balón pelota al hueco qué bien la vio Nicolás Sánchez Pavón Mesa están intentando recomenzar la jugada desde atrás el árbol que se fue conociendo el final de la primera mitad volvemos a las acciones 45 minutos para darle la vuelta a la tortilla Valdivia y va para adelante Pavón Gallardo la patea hacia adelante aprovecha el espacio abierto al parecer la ha dado a esa con demasiada vitalidad busca colarla interceptó el pase y la despeja la ha recuperado Ortiz ya, despejó el peligro Valdivia la agarró sabroso la pelota milagrosa 20 minutos por supuesto que fue ambicioso por supuesto que fue audaz inclusive hasta arriesgado pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portón empezó bien pero hasta ahí llegó Valdivia milagrosamente le llega directo al balón cambia y la manda al centro atención con el discuero la recupera estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora faltaría más doctor que ahora se hicieran las víctimas de eso no existe duda mi Cristian es de manos vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio Ortiz Rodríguez un pase fuerte hacia adelante Rodríguez intenta filtrar la tiene en el centro puede venir el gol la centra y devuelve la pelota al centro Ortiz la mete por ahí se emplea a fondo en el costado Mesa pelota al hueco que bien la vio Mario avanza con todo ahí cazó el jugador eso es un tiro libre esta es la buena impresionante disparo intenta alejarla de la zona de peligro la defensa tiene que replegarse ahora el preferista con el avance la tarjeta amarilla para mostrársela aprovecha el espacio abierto recibe el balón ¿se le está la buena o no? la defensiva parece estar reaccionando el balón ha sido rechazado busca colarlo un pase bien clavado cuidado que es muy buena se acerca a la línea de fondo puede sacar el centro qué habilidad este muchacho ¿de dónde salió? va hacia el extremo izquierdo ahora busca meter el balón vaya duelo ya lo tiene de nuevo qué despido tan grosero puede costarles el partido la mete por ahí encontró el compañero acabando del impacto qué anotación un gran gol vaya forma de empatar sobre el final del partido la tenía complicada pero supo a la perfección cuándo arrancar y cómo eludir a los defensores tenemos otra modificación de forma consecutiva realmente este futbolista iba cada minuto a menos así que el entrenador tomó una acertada decisión vente a sentar conmigo necesitamos recambios son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo dispara largo parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate aunque quizá haya una oportunidad para un último intento la alternativa ahora pasa para ellos Martín Rodríguez la maneja en largo aquí hay una posibilidad desde el rincón de la cancha vienen a cobrar últimos detalles y está por ocurrir un cambio no existe ninguna sorpresa con esta modificación se veía cansado y con problemas para mantener el nivel es una buena oportunidad esta se tira de Palomita Martín Rodríguez se tocó muy bien en esa jugada pelota al hueco que bien la vio el árbitro observa su reloj se acabó el partido buen intercambio de golpes aquí entre estos dos conjuntos pero ninguno pudo superar el rival creo que ambos entrenadores al banque gracias